Niebla roja, ya van más de seis semanas que te humillo, que te humillo aquí en el ring de la arena México y en todas no me has podido ganar, así, así es que ya está el reto, la moneda ya está en el aire y una vez más voy a acabar contigo con esa cabellera, si es cierto que eres el niño bonito, aquí está el señor bien el daddy sugar de la lucha libre, el corsario del amor, que te va a partir tu madre